¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver la reacción de Ángel Gaitán a ese vídeo que hizo ayer Iker Jiménez desde su canal de YouTube, en el cual decía que pidían su cabeza. También la pide Ángel Gaitán, pero en otro sentido, ¿no? Como que pocos como él hay que estén haciendo una gran labor, un gran trabajo. Yo pienso que, a ver, todos podemos cometer errores, pero que bueno, entiendo que el tema es muy, hay que ser muy cautos con los temas, que a algún bulo se le ha podido escapar. Evidentemente la cuestión está en lo siguiente, ¿Iker Jiménez lo ha hecho de forma consciente? No. Si lo hubiera hecho de forma consciente, a él le interesa tener caché de prestigio. ¿Creéis que uno va tirando bulos? Porque sí, evidentemente eso lo hacen por tres o cuatro de redes y tal, que quieren, bueno, pues eso, ganarse mucho en laia a base de contar una mentira muy gorda, ¿no? Como los de los mil muertos y esto y lo otro dentro del bonaire, que no sé cuánto. En fin, que es verdad que a lo mejor las cifras no están como debieran, que es verdad que están manipulando desde el Estado y porque no interesa y tal. Vale, de acuerdo. Vamos a ver un extracto de tan solo un minuto y pasamos con Ángel Gaitán. Ahora necesito que comentéis todo lo que vayamos viendo, por favor, ¿vale? Que dejéis vuestro comentario, like importante para que YouTube pueda promocionar el vídeo y el canal y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Entiendo que estáis suscritos. Vamos a ello. Salud para todos. Un café con Iker. Ya habéis leído, piden mi cabeza. Sí, sí, piden mi cabeza. Lo asombroso es que en el grupo de la competencia nuestra, yo eso no lo he visto nunca y no culpo, por supuesto, al grupo en sí. Ojo, esto es importante, ¿eh? Yo creo, por favor, mirad bien este vídeo y vamos a hacer lo que no están haciendo todos los correveidiles, todos los voluntarios, todos los bots que intentan hacer su campaña y conmigo lo llevan claro. Porque yo no sé de los que me achanto, ¿eh? Nunca. Aunque estuviera el mundo entero en contra, si yo creo en algo, no me voy a achantar, me van a achantar. Yo no sé, yo si he pedido disculpas es como un hombre, de verdad, por ejemplo, me he equivocado y que he podido hacer daño a algunas víctimas que en ese momento, con mi tuit, podrían sentirse más inquietas. Pero dicho lo cual, si van a por mí, piden mi cabeza y me quieren descabezar, aquí este señor no se va a quedar quieto. Y ojo a la que os viene. Ojo a la que os viene. No digo más, sin ningún rencor, ¿eh? Por eso mismo yo quito del medio al grupo en sí, donde tengo muchos amigos, además. Exacto, se está refiriendo a tres medias, ¿no? Y este mensaje directo, yo lo que interpreto es, en el próximo programa voy a dar ya nombres en condiciones, creo, es lo que da la sensación, y voy a por ello. O sea, a mí el Wyoming, este, el otro, el Ana Pastor, que ahí, las pullitas, no, que voy de frente. Es lo que os digo. O sea, ¿por qué tiene más validez Ana Pastor o Wyoming, no? Que cada uno es lo que es, unos periodistas, el otro actor, reconvertido también a presentador. ¿Por qué? Porque la temática sea de misterio y tal, ya deja de tener validez lo que piensa Iker Jiménez. Yo eso lo veo injusto, ¿eh? Que pueda tener algún error, que haya podido cometer algún error. Bueno, pero es que, es lo que os digo, si fuera de forma consciente, yo digo, mira, yo es que no la quería gola, pero es que no es así. Es simplemente que, bueno, ha tenido colaboradores en su programa y alguno, pues, ha metido alguna la gamba, ya está. Y se ha hecho eco de cosas que a lo mejor, pero que nos pasa todo, ¿eh? A mí el primero. Mi gente, vamos con Ángel Gaitán, que tras este directo, evidentemente, pues, ya está en su casa. Por cierto, deciros que, claro, hoy lunes tenía que ir al juzgado y no sé qué, o por una denuncia que le había llegado y no sé qué, que, bueno, ya hemos visto el vídeo anterior. En fin, han querido buscarle las cosquillas para que se quitara de Valencia, ¿no? Y, bueno, vamos a escuchar su mensaje sobre Iker Jiménez. Compañeros, yo también pido la cabeza de Iker Jiménez. Y la pido porque no voy a pedir la de los demás, evidentemente, ¿no? Puestos a pedir, tendremos que pedir la cabeza, pues, del único tío que le echa dos pelotas en la televisión, que tiene un programa desde hace más de 20 años, que es capaz de decir lo que le da la gana y que no teme a nada y a nadie. Y que siempre está dispuesto a renunciar a todo y empezar de cero por sus principios. Así que, claro que pido la cabeza. No voy a pedir la cabeza del resto de borregos que hay por ahí danzando y chupando de todo. Iker, compañero, llevo días hablando muy poquito contigo porque he estado en Valencia y lo sabes y tú has estado súper liado con este acoso y derribo que te han hecho a ti. Sí, sí, o sea, pones Iker Jiménez en Google y esto es un desastre. O sea, si ahora lo que te sale es lo de que pide en mi cabeza, es lo más nuevo. Pero de verdad, que si Ana Vastor, que si el Wyoming, que si dicen, que si le ha mandado un dardo, que si le va a volver a contestar. O sea, que esto es la leche. Y a mí, y a muchos que nos están haciendo, a mí me toca tres cojones y tú lo sabes y yo sé que a ti también. Pero no es justo. Y como no es justo, pues salgo en tu defensa porque considero que es así. Para el que no conozca a Iker, yo quiero que sepáis cosas que yo sí sé. Y me siento súper orgulloso de ser amigo suyo. Cuando yo conozco a Iker empezamos mal. Yo voy a la televisión, porque él me llama, y le digo, mira compañero, que paso, tío. Que a mí la tele me da igual, que no echéis nada más que mentiras, que cortáis y pegáis, que no dejáis hablar. Y él me dijo, aquí no es así. Ven y habla lo que quieras. Y si no es así, pues no vuelvas. No sé los programas que llevo después. No sé las veces que he aparecido con él en cientos de sitios. Las locuras que hemos hecho juntos. Y la que nos quedan. No sé si en la tele o fuera de la tele, porque bueno, hay que reflexionar ahora mucho, ¿no? Y hay que tener claro hacia dónde quiere ir uno, porque el mundo se está volviendo loco. Pero lo que sí que está claro es que a cojones a mí no me gana nadie. Fijaros, ¿eh? Al final Ángel Gaitán es otra persona que está más metida en las redes que realmente en la televisión. Que la televisión ha ido de forma esporádica. Que él no quería los corta y pega. Y al final le ha demostrado, y que Iker Jiménez le ha demostrado que desde su programa eso no existe. Que si tú vas, vas de frente, puedes hablar lo que quieras, no se te va a interrumpir, no se te va a cortar y pegar. Que puedes explayarte sin ningún tipo de problema. Y al final, aunque empezaron así un poco reticentes, fijaros, ¿no? Y cuando hay que defender a un amigo se defiende a muerte. Así que Iker, quiero que sepas que yo estoy aquí para defenderte a ti, para defender tu proyecto, para defender tu programa, tu libertad. Porque defendiéndote a ti, a tu programa y a tu libertad y tu proyecto, defiendo a la gente normal. Hemos tenido muchísimas conversaciones, cientos de conversaciones, a las 3, a las 4 de la mañana. Porque Iker es un búho, Iker trabaja por la noche. He estado en su casa y le he visto currar, y le he visto hacer música, y le he visto preparar los programas de Cuarto Milenio, y le he visto preparar las cosas con una ilusión, como cuando uno tiene 18 o 19 años y empieza su primer trabajo. Pero ya no tiene esa edad. Me sorprende que haya alguien que pudiendo permitirse estar tocándose los cojones en el sofá de su casa, no lo haga. Que siga currando, que siga leyendo libros, que siga indagando, que siga investigando. Que siga ilusionándose, que siga disfrutando, que siga conociendo gente. Bueno, yo creo que esto es un poco la chispa de lo que tenemos que tener todos en la vida, ¿no? Cuando, a ver, yo no sé, cada uno disfrutará en la vida de lo que crea conveniente, ¿no? Pero disfrutar con el trabajo de uno, yo creo que no hay nada más gratificante que eso, ¿no? Aparte de la familia, de todo lo que queráis, ya me entendéis. Pero cuando uno disfruta de lo que hace, y por suerte disfruta de su trabajo, no todo el mundo disfruta de su trabajo. Me explico, o sea, uno a lo mejor trabaja en algo que, bueno, la ha pillado ahí, empezó como empezó, por suerte empezó ahí o lo que fuera, o por desgracia, y no todo el mundo disfruta de su trabajo. Entonces, claro, disfrutar de lo que a uno le apasiona, eso es muy complicado, eso es una minoría, ¿eh? Las cosas como son. Que se siga arriesgando, que se la juegue. Meterme a mí en un programa. Yo no estoy diciendo que haya mejores trabajos que otros, no, no, no. Hay quien disfruta, yo qué sé, estando sentado en un despacho, hay quien disfruta en la calle, repartiendo, hay quien disfruta, o sea, que es que lo importante en la vida es eso, ¿no? Al final sentirte que lo que estás haciendo sirve y si encima te gusta, pues lo disfrutas más. Y claro, a él le va bastante bien, de hecho está teniendo muy buenas audiencias y querés, Jiménez, pero está teniendo muchas críticas. La mano de televisión es jugársela, y vosotros lo sabéis. Él me dijo, me toca los cojones. Yo creo en ti, y me ha defendido muchas veces. Así que ahora toca que le defienda yo a él también. Muy bien. No lo necesita, tiene miles de personas a su alrededor que le quieran. Sí, pero está bien. Pero yo desde aquí quiero mandaros un mensaje. Muchos podrán decir barbaridades, que las dicen, pero a ver quién tiene cojones a pasearse por el centro de Paiporta o por cualquier otra ciudad de España y que lo quieran como lo quieran a él. Total. A ver qué otro presentador, a ver qué otra cadena de televisión puede hacer eso. Y eso no es nada más ni nada menos porque la gente se siente identificada con la verdad. Fijaros que yo el tema del misterio de esto, lo he visto muy poco y no es algo que... Pero a mí me cae bien. Me cae bien porque yo, es lo que digo siempre, a mí no me hace ningún mal. O sea, si yo creo, no, en OVNI, si hay, no, si ha habido psicofonía, no veo el programa, si no me gusta y ya está. Pero a mí no me cae mal porque el tío delante de la cámara lo hace muy bien, es agradable, lo que pasa es que el tema no es el que a mí me gusta, ¿vale? Pero a mí no me cae mal. Nunca me ha caído mal. La gente se siente identificada con las personas normales. Total. Estamos hartos, de verdad, hartos. Yo lo conozco bien y no te podría decir que es ni de un partido ni de otro. Y que eres un tío diferente. O sea, se le suda la política. No es una persona... Bueno, a lo mejor es un facha como yo con la última definición que hice yo de facha. Probablemente se siente identificado así también. Pero bueno, eso le corresponde a él decirlo. También quiero hablar de Carmen, que es su mano derecha. No sé los años que llevarán juntos. Lo que sí que sé es que tienen una hija maravillosa y una familia fantástica. Y sé esto, ¿sabes por qué? Porque por mucho que se le invite a un evento, a una fiesta, no va. Porque no sale de golferío ni hace barbaridades. Es un tío de casa. Que no quiere decir que, oye, cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero es que él no lo hace. Él no lo hace. Y estoy harto de ver otros muchísimos que sí lo hacen y luego van dando lecciones por ahí. Y que se tienen que tapar la espalda. A mí, hay muchos ahora que me están dando muchísima caña en la televisión. Me he enterado al llegar. Tenéis que tener la espalda bien limpia, ¿eh? Que ya sabéis que yo cuando me pongo a repartir... No, no, claro. Ahora Ángel Gaitán, el que le haya pasado factura, dice... Uf, vamos a ver el historial de esta persona. ¿Quién ha sido? Tal. ¿De dónde? De la sexta. Pin, pin, pin. Pues ahora vamos a repasar. Y es que la hemeroteca es lo que tiene. Como él bien dice, tiene que tener la espalda muy limpia para tú criticarme a mí por algo. Pero ya os digo, cuando Ángel Gaitán esté tranquilo en su casa, no me refiero a este día que seguramente vaya a volver a Valencia y ahora porque tiene que hacer lo que tiene que hacer hoy. Pero cuando vuelva a su casa con la normalidad, la tranquilidad y retome su... Ahí va a repartir leña. Valencia me pongo a repartir a diestro y siniestro. Y hay mucha gente ya mirando todo lo que estáis diciendo. Así que ojito. Ojito que igual que le di a Caña y a Elon más, a mí no me va a frenar un mindundi de estos que hay por aquí diciendo cosas absurdas, malas personas. Claro, que sois malas personas. Y que eres mucho más educado. No os va a decir esto. Yo, bueno, también os digo, quizás será la edad, ¿no? Que me saca algunos años. Porque él también es de sangre caliente. Además, si lo conocéis en privado, os daréis cuenta de que a veces se pone como diciendo... O sea, esa indignación le hierve la sangre. Y eso es maravilloso. Cuando a alguien le hierve la sangre es capaz de controlarse, es capaz de pensar. A mí me dicen muchas veces, tranquilo, tío, no hagas esto así. No hagas esto así. Pero tampoco veo que pierda los papeles a Ángel Gaitán, ¿eh? Que dice las cosas claras, pero no pierde los papeles. Gracias, tío. Gracias, compañero. Me tienes aquí para lo que necesites. Y no te preocupes. Que de todo se sale. Tú me lo dices a mí. Que todo es pasajero. Que los ataques estos van y vienen. Pero, de verdad, está todo el mundo que tiene dos dedos de frente contigo. La gente a la que tú te diriges no va a cambiar de opinión. La gente que pone tu programa no va a cambiar de opinión. La gente que te conoce no va a cambiar de opinión. Y el resto, lamentándolo mucho, no podemos hacer nada. Así que, compañero, nos vemos en un ratito, mañana, pasado, y charlamos, y nos tomamos algo, y nos reímos. Y disfrutamos de lo que hemos hecho, que ha sido enorme, enorme. Yo soy la persona más rica del mundo ahora, solo por los abrazos que me llevo de todas estas zonas, de todas estas personas. No, la experiencia que he tenido que vivir dura, pero a la vez de humanidad, eso se lo lleva. Yo, de verdad, ojalá me hubiera pillado mucho más cerca y en otras circunstancias, porque me hubiera encantado. Poder ayudar físicamente, ¿no? Y de Madrid y de Gran Juez, porque ha sido increíble la vuelta. No te tengo que decir mucho, porque tú has vivido exactamente lo mismo que yo por todas las calles. Así que termino, que hay que ir a acostar a los peques, y seguimos en la lucha. A nosotros no nos callan, pero vamos, de ninguna de las maneras. Nos sobran huevos. Mira, yo creo que tenía por aquí un huevo de avestruz. Es que estoy en la guardilla, no lo encuentro, pero los tenemos así de gordos. Ahí, ahí lo tengo. ¿Tenemos huevos o no tenemos huevos? Bueno, pues esto sería todo. Esta sería la reacción, oye, bastante larga la reacción de Ángel Gaitán, pero bueno, ahí defendiendo a su compañero y amigo Iker Jiménez. La verdad que bastante de acuerdo en básicamente todo lo que ha dicho. Y bueno, mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad, de cualquier última hora. Vamos a ver si Ángel Gaitán va a tener o no problemas. También estaré pendiente de si van a tener problemas, porque hoy tenía que ir a hacer un... Bueno, lo habían denunciado por una historia y tal, como ya sabéis. Bueno, vamos a ver al final en qué queda todo esto. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.